El comandante de la policía en Santa Cruz señaló que persisten más de seis puntos de bloqueo en el departamento. Informar a nuestro departamento que tenemos puntos de bloqueo en San Julián, tenemos puntos de bloqueo en Iapacaní, San Ignacio de Blasco, Los Troncos, tenemos puntos de bloqueo también en los valles cruceños que nuevamente se mantienen estos puntos de bloqueo y obviamente estamos haciendo una evaluación para ver cuál va a ser la estrategia de la policía juntamente con el ejército. Pedirle a la gente que está bloqueando que no sean irresponsables, que entiendan que hoy estamos comprometidos en luchar contra esta pandemia, el COVID-19. Entonces pedirles a ellos que esperen un mes, porque es un mes que ha retrasado el Tribunal Supremo Electoral, las elecciones, decirles a ellos que no sean intransigentes, que den esa libre locomoción a esa gente que quiere sacar sus productos de los valles cruceños, a esa gente que quiere transitar, a esa gente que necesita comprar medicamentos. Les pedimos fraternalmente a todas las personas que están bloqueando que depongan esa actitud.